Las imágenes y videos que serán tomados serán con fines de difusión. Buenos días. En el marco del 65º aniversario del voto de la mujer, la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 15ª Legislatura del Estado tiene bien realizar la conferencia titulada Mujer, Política y Democracia, en conmemoración al reconocimiento de la población femenina con derechos políticos en México. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 15ª Legislatura del Estado. Bienvenida. De la licenciada Aida Isis González Gómez, Procuradora de la Defensa del Niño, Niña, Adolescente y Familia del DIF, en representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín. Bienvenida. Del maestro Marco Antonio To'Eguan, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida. También queremos agradecer la presencia de la diputada Adriana Chancanul. Bienvenida. Del diputado Luis Mis. Bienvenida. Del diputado Jesús Cepina Tejero. Bienvenida, diputado. Bienvenida. Así como también de la licenciada Guadalupe Reyes Pinzón, fiscal especializado en atención a delitos contra la mujer. Bienvenida. Queremos agradecer la presencia de la psicóloga Anel Sanguíno de Martínez. Bienvenida. A los representantes de los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado del Estado. Bienvenidos. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al personal del Congreso del Estado y público en general que esta mañana nos acompaña. También queremos darle la bienvenida a la maestra María Antibero Tzu, que esta mañana está fungiendo como intérprete de lenguas de señas mexicanas. Bienvenida, maestra. Invitamos a la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable XV Legislatura del Estado. Nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días. Hoy es un día muy especial y sobre todo por la visita que nos hace en el día de hoy la secundaria de Isla Mujeres. La escuela técnica número uno, bienvenida. Que por cierto, es la primera escuela de Quintana Roo y cumple 60 años este mes, 20 de octubre. ¿Es así? Felicidades. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. A 65 años de reconocimiento de los derechos de ciudadanía de las mujeres en el país, conmemoramos esta fecha con avances que han llevado a la integración de congresos paritarios y a incrementos importantes en la representación de mujeres en distintos espacios de la toma de decisiones. Con los resultados recientes, México ocupará el tercer lugar en el ranking de presencia femenina entre los parlamentarios de las cámaras bajas de los 35 países de América Latina. El Caribe y la península ibérica, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hoy estamos presentes para hacer un reencuentro y los logros y desafíos en materia de los derechos políticos de las mujeres. Lo cierto es que las mujeres de ahora cosechamos los frutos del esfuerzo, la lucha y los sacrificios realizados por personas que creían firmemente en que hombres y mujeres debían tener igualdad de derechos. Muchas jóvenes de hoy, ni siquiera imaginan épocas cuando las mujeres necesitaban un permiso para ejercer sus derechos. No se era negado el derecho a participar en las decisiones de nuestro país. Nuestra opinión era subestimada y nuestro lugar en la sociedad era relegado a los trabajos domésticos. Desde entonces, es indudable el avance de las mujeres mexicanas en el ejercicio de su ciudadanía. Pero aún falta mucho, falta mucho trabajo por hacer para garantizar que todos y todas podamos participar en la vida política de nuestro país y de nuestro Estado en equidad de condiciones. Al respecto, el Partido de Acción Nacional siempre ha promulgado a favor de la igualdad, del trato y de oportunidades para las mujeres. Esta es una de nuestras principales líneas de trabajo. Es la misma que hemos seguido desde esta decimoquinta legislatura. Y lo estamos haciendo desde este Congreso. Nos empeñamos a introducir este principio en nuestra sociedad, a fin de que más mujeres estuviéramos en los espacios de toma de decisiones. La reforma político-electoral ha creado un marco jurídico sólido para Quintana Roo. Con leyes generales de partidos, de instituciones y procedimientos electorales que sustentan la paridad para el avance de las mexicanas. Hoy esta demanda y trabajo por la igualdad ha encontrado eco en los organismos públicos de nuestro Estado. Quintana Roo cuenta con un mayor número de mujeres a la cabeza. Y la propia integración de esta decimoquinta legislatura demuestra que la participación femenina cada vez es mayor. Pero aún tenemos muchos retos por delante. Conmemoramos hace dos días el Día Mundial de la Mujer Rural. Y la realidad es que muchas mujeres que pertenecen a este sector de la población aún viven en lugares llenos de discriminación y de rezago. Por ellas y por todas seguiremos trabajando en esta decimoquinta legislatura para impedir toda práctica que prohíba a las mujeres y jóvenes campesinas, indígenas y rurales ejercer sus derechos políticos en su comunidad. Por eso hoy agradezco su asistencia a esta conferencia impartida por el consejero Jorge Pott. que sin duda sus palabras serán una herramienta valiosa que nos permitan consolidar conocimientos e información que nos ayudará a diseñar y coordinar acciones en favor de la participación política de las mujeres en Quintana Roo. Aprovecho para recordarles en este mes de la lucha contra el cáncer de mama, la prevención y detección a tiempo puede salvar muchas vidas. Y recuerden que sin salud no hay política. Es importante que no olvidemos que la democracia participativa exige no solo la emisión del voto en los procesos electorales, sino también la elegibilidad y la participación igualitaria. Y por eso es necesario generar estrategias de capacitación política, tanto con organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Para que la igualdad entre mujeres y hombres se concrete en la vida de toda la ciudadanía. Enhorabuena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias diputada. Agradecemos la presencia de la diputada Gabriela Angulo Sauri y de la diputada Sonia López Cardiel. Bienvenidas diputadas. Recibamos al consejero electoral Jorge Potpecha al escenario, quien esta mañana nos presentará a la conferencia Mujer, Política y Democracia. A continuación, les compartiré la semblanza de nuestro ponente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Tiene el grado de especialista en justicia electoral validado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, cursando la maestría de Derecho Electoral impartida por el mismo Tribunal Electoral Federal. Profesor desde el 2006 en la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, de las materias de Derecho Electoral y Derecho Administrativo. Profesor desde 2010 en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FEDSE. En las materias de Administración Pública, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Parlamentario. Asimismo, fue colaboradora en la realización en los libros Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral Concordada. Y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral Comentada, Concordada y Relacionada Jurisprudencialmente. Ha escrito diversos ensayos en materia electoral que han sido publicados en la revista TECRO. Recientemente, escribió el ensayo Análisis de las Elecciones en Quintana Roo. En su enfoque de la participación de la mujer en las elecciones locales. Que fue publicado en el libro Elecciones bajo nuevas reglas, cambios y continuidades en los comicios locales. Publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Se ha desarrollado profesionalmente como Secretario Auxiliar de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Quintana Roo. En el proceso electoral 2001-2002. Notificador y Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Quintana Roo del 2003 al 2015. Secretario regional de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la tercera circunstancia con sede en Jalapa, Veracruz. En el proceso federal 2015. Y desde el 3 de noviembre de este mismo año, fue nombrado por el INE como Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo. El cual es presidente de la Comisión Jurídica, presidente de la Comisión de Administración y presidente de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del propio instituto. Recibamos al Consejero Electoral, Jorge Podpech. Muy buenos días a todas y a todas gracias por su presencia. En especial quiero agradecer a la diputada que nos hiciera el favor de invitar al Instituto Electoral de Quintana Roo. Gracias diputada Eugenia por hacer esta invitación. Quizás muchos y muchas se preguntarán qué hace un hombre dando una conferencia en el tema de las mujeres. Bueno, si bien es cierto que hace más de 65 años las mujeres iniciaron esta lucha. Hoy día en el pleno siglo XXI muchos hombres estamos convencidos de que la paridad de género es un tema fundamental. Y que la participación de las mujeres en la vida pública del Estado no solamente es necesaria, sino además es fundamental. Me trae acá justamente para recordar que hace 65 años a nivel federal se publicó un decreto mediante el cual precisamente un 17 de octubre del 53. Las mujeres, al menos en constitución, tenían igualdad de condiciones para votar y ser votadas. Pero bien lo comentaba la diputada Eugenia, es una lucha que empezó hace muchos años en otras latitudes del mundo, en Europa, y que hoy día se ha extendido a gran parte de la humanidad. Esta conferencia, plática más bien, se titula Mujer, Política y Democracia. Y que tiene como objetivo precisamente sensibilizar a todas las personas, hombres y mujeres, respecto a este tema fundamental que tiene que ver la mujer en su participación en la política y en la democracia. He dicho hace un rato que hoy día las mujeres deben tener una participación necesaria y fundamental en cualquier actividad de la vida del Estado, no solamente en la política, sino en cualquier ámbito de competencias. En la toma de decisiones, en la administración pública, como directoras, como jefas, como coordinadoras, como diputadas, como regidoras, y seguramente como presidentas municipales. También quiero agradecer la presencia de los alumnos y alumnas de la Escuela de Isla Mujeres, ¿verdad? Sé que han hecho un sacrificio importante, entonces hice esta conferencia no muy larga, algo así como de tres horas, pero prometo hacerla en menos de 30 minutos. Como vieron ustedes en mi currículo, soy maestro de la universidad y me gusta mucho moverme por todo el espacio, así que les voy a pedir una disculpa si a lo largo de esta plática empiezo a trasladarme de un lugar a otro. Rapidito, el tema de los antecedentes de las mujeres en la vida política, como ustedes han escuchado, si bien fue en 1963 que se da este derecho constitucional para que las mujeres puedan votar y ser votadas en México, tengo que decir que los Estados de la República han sido los pilares, precisamente, en dejar participar a las mujeres en la vida política de un país. Y fue precisamente nuestro vecino estado de Yucatán el pilar de esta lucha incansable. Y esto se dio en 1922, cuando en Yucatán se dio la primera mujer regidora, precisamente, en el municipio de Mérida. Y un año más tarde, en 1923, también en la elección, surgieron las primeras tres diputadas locales en esa misma entidad de Yucatán. Un antecedente también fundamental se dio en 1947, cuando en la propia Constitución Federal se estableció que las mujeres podían votar, pero solamente para los cargos municipales. Entonces, este es el principal antecedente que se da en nuestro estado mexicano, donde las mujeres sí podían votar, pero única y exclusivamente en las elecciones municipales. Y esta lucha, que empezaron desde 1911, 1910, con aquellos grupos de mujeres, las Violetas de Anáhuac, las hijas de Cuauhtémoc, que se empezaron desde el año de la Revolución, dieron sus frutos, precisamente, en el periodo del presidente Miguel Alemán, cuando éste manda publicar, precisamente, el decreto, mediante el cual las mujeres pueden votar. Y fue, precisamente, un 17 de octubre. Por eso es que hoy celebramos, no solamente en Chetumal y en Quintana Roo, sino en todo México, estos 65 años del voto femenino. Dos años más tarde, en el 55, se llevaron a cabo las elecciones federales en nuestro país, donde, por primera vez, las mujeres pudieron votar y ser electas en toda la República. Y, precisamente, en el 1955, resultaron varias diputadas federales electas y que integraron por primera vez al Congreso de la Unión en la Cámara Baja. En 1967, en una elección también federal, se da, por primera vez, que dos mujeres llegan al Senado de la República. Y no es hasta 1979, cuando se da en nuestro país, que una mujer, por primera vez, alcance la gubernatura. Al 2018, pocas mujeres, desafortunadamente, y lo tengo que decir con esas palabras, han llegado a tan alta distinción. Solamente nueve mujeres han gobernado un Estado de la República, que en Yucatán han sido dos veces, igual hoy en la Ciudad de México dos veces han sido mujeres que han gobernado. Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, han sido también Puebla, hoy día, también han sido mujeres. Quizás Quintana Roo, todos lo sabemos, no ha sido gobernada por una mujer, ¿verdad? Pero es un asunto, una asignatura pendiente que tenemos, y seguramente aquí tenemos diputadas, ¿verdad? O sea, regidoras o mujeres, que algún día, ojalá, sean gobernadoras de nuestro Estado de Quintana Roo. Bien, esta lucha que empezó desde 1910, 1911, y que, digamos, que alcanzó su raíz, su fruto, en 1953, tuvieron que pasar muchos, muchos, muchos años para que la mujer realmente pudiera participar en procesos electorales. Si bien no se obligaba o no se le prohibía a la mujer participar en los cargos de elección popular, cierto es que los partidos políticos no las postulaban para sus candidaturas. Muy pocas mujeres, muy aisladas en toda la república, tanto a nivel local como a nivel federal, lograban postular y muy pocas veces llegaban a ocupar cargos de elección popular. Para eso, se implementa en 1993 las llamadas cuotas de género. ¿Qué es una cuota de género? Si ustedes ven la imagen allá, implica que de un grupo de personas, un espacio muy pequeño le pertenezca a un género. Si bien la constitución no establecía el género femenino, todos sabíamos que la realidad era que esos pocos espacios le correspondían a la mujer. En 1993, nuestra carta magna dice que los partidos políticos, en sus estatutos, deberían señalar cuál iba a ser la cuota de género. Hasta ahí. Y este exhorto que había en la constitución, era, como decimos nosotros coloquialmente, una llamada a misa. La realidad era que los partidos políticos nunca obedecieron, nunca establecieron en sus propios estatutos cuál iba a ser esa cuota de género que le pertenecía a la mujer. Fue hasta 1997 cuando el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llamado COFIPE, establece que todos los partidos políticos en sus estatutos deben establecer la cuota de género. Una cuota de género que tendría que ser del 70-30. ¿Qué implica esto? Implica, digamos de modo de ejemplo, que de 10 candidaturas, 3 al menos tendrían que ser para mujeres. Y esa era ya una regla que todos los partidos tenían que establecer en sus estatutos. Esta distinción en 1997, también algunos partidos, digamos, como que le daban las vueltas, decían que no se podían reunir todos los asambleístas, X o Y, y desafortunadamente no todos lo cumplieron a cabalidad. Entonces, ya en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 2002 lo establece en la propia ley, lo establece en la propia norma. Y ahí dice, y obliga a todos los partidos políticos, que en un porcentaje de al menos el 30% eran espacios para las mujeres. Entonces, a partir del 2002, todos los partidos políticos, al momento de registrar sus candidaturas, al menos el 30% eran espacios destinados a una mujer. En el 2008 hay un avance por parte de, precisamente, de la lucha de las mujeres, y esta cuota de género se va reduciendo. Ahora se modifica y dice, no, las mujeres no queremos nada más 30, queremos más. Y en el 2007, 2008, perdón, en el propio COFIPE, se hace una reforma a nivel constitucional y se establece en la norma legal que ahora serán 60-40. Que es exactamente lo mismo que ahora el espacio o el porcentaje que le correspondía a las mujeres no sería de 30, sino ahora de 40. Se iba avanzando, se iba avanzando. Desafortunadamente, dábamos, o las mujeres, porque tampoco me quiero colgar de un premio que no me corresponde, ¿verdad? Las mujeres daban dos pasos, pero los hombres lo hacían retroceder tres. ¿Por qué? Porque siempre, a pesar de que en la norma se establecían ciertas circunstancias para favorecer el acceso efectivo de la mujer, siempre los partidos políticos ponían obstáculos. ¿Y de qué tipo de obstáculos me refiero? Previo a las elecciones del 2012, elecciones federales, el entonces Instituto Federal Electoral, IFE, determinó sacar unos lineamientos de cómo iban a ser los registros de candidaturas por parte de los partidos políticos. Y señalaba que debería ser en un 60-40. Sin embargo, los lineamientos decían que si las candidaturas resultaban de un proceso democrático interno, esta norma no se debía respetar. Es decir, si en las famosas pre-campañas, como hoy las conocemos, salía electo más hombres que mujeres, no importa que ese porcentaje se hubiera violado, era legal postular más hombres que mujeres. Evidentemente, esto a las mujeres no les pareció ni tantito, y qué bueno. Y un grupo de mujeres de diversos partidos políticos fueron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar estos lineamientos. Estos acuerdos se les denominó Las Juanitas. ¿Por qué se les denominó Las Juanitas? Así rapidito, quizás los compañeros de la secundaria no se acuerden, pero aquí los de la fila delante sí, ¿verdad? Hace tiempo tuvimos un candidato, un personaje famoso por la televisión, que se le llamó Juanito, que un partido político, como había tenido mucha fama, lo hace candidato. Este candidato gana finalmente, pero cuando llega y toma poder, dice, yo no sé gobernar, yo nunca he medicado a la política, y entonces renuncia a su encargo y le deja precisamente ese encargo a su suplente. ¿Qué pasó en el caso de Las Juanitas? Pues trataban de hacer los hombres, de postular a las mujeres de propietarias, pero poniéndoles a hombres suplentes. ¿Para qué? Para en caso de ganar, obligar a las mujeres a renunciar y que quien suba a su encargo sean los hombres. Y en esta decisión de Las Juanitas en el 2011, que incluso ha dado pie a escribir, entre otros, dos libros muy importantes, una se llama Contigo Aprendí y el otro Sentencia de Amor, que evidentemente cuando una mujer lo lee y evidentemente cuando algunos varones lo leemos, nos enamoramos de esa sentencia, porque es, digamos, le va señalando a los partidos políticos con manzanitas cómo debe ser el registro de candidaturas de las mujeres. Y tres temas fundamentales. Primero los partidos políticos decían, ¿quieren que las mujeres participen? Ok, las vamos a poner a participar, pero de suplentes. Y dijo el Tribunal Federal, no, pómelas de propietarias, pero no me pongas propietaria mujer y suplente hombre, porque vas a querer hacer este efecto de quitar a la propietaria y meter al suplente. Entonces, ponme fórmulas de propietaria y suplente del mismo género. Es decir, si es una mujer la titular, la suplente también será mujer. Si es un hombre el titular, un hombre será el propietario. Y también algo fundamental, la alternancia. En el caso de los diputados de representación proporcional, todos sabemos que es una lista que presentan los partidos políticos aquí en nuestro estado de 10. Y antes, ¿qué hacían los partidos políticos? En los primeros lugares ponían a los caballeros y en los últimos lugares dejábamos a las mujeres. Con esta sentencia se dijo, no, tiene que ser de manera alternada. ¿Qué significa ello? Que si el primero es hombre, el segundo tiene que ser mujer, el tercero hombre, o al revés, si la primera es mujer, el segundo es hombre, y así nos vamos de manera alternada. Con esta sentencia, ¿qué se logra? Se logra una participación, o se intenta lograr una participación efectiva de la mujer. Ese es el tema fundamental. La participación en la política y en la democracia efectiva de la mujer. De nada sirve tener en una institución a muchas mujeres si las tenemos en puestos de abajo. De nada sirve tener a una institución si no las tenemos liderando, si no las tenemos en lugares donde se toman las decisiones. Por eso lo fundamental de este día es recordar, no solamente a las mujeres, recordar a los hombres, que la participación en la administración de un Estado, no solamente en la política, sino en cualquier ámbito de esta, tiene que ser necesaria y además fundamental. Y no a medias como se planeaba en aquel entonces. Bien, esta sentencia dio origen a algo importante en el 2014. En el 2014, ustedes ya saben, se hace una gran reforma constitucional en materia energética, en manera educativa, en materia hacendaria, pero una de las reformas que a nosotros nos compete es en materia electoral. Y uno de los grandes aspectos que se reformaron fue que ahora ya no iban a existir cuotas de género. Ya no había espacios, pequeños espacios o porcentajes hacia las mujeres. Ahora era paridad de género. Y entonces el término de cuota de género se queda o se elimina de nuestras normas electorales y se establece la paridad de género. Y la paridad de género no es otra cosa que darle exactamente la mitad a los hombres y la mitad a las mujeres. Si tengo 10 espacios para registrar candidatos, 5 serán para mujeres y 5 serán para hombres. ¿Qué es la paridad de género? La paridad de género es darle, ojo, en una participación igualitaria a hombres y a mujeres, en las mismas condiciones. No decir, voy a preferir primero a los hombres, voy a elegir primero a los hombres y después lo que quede hacia las mujeres. No. La paridad de género es promover precisamente la participación igualitaria de las mujeres, en las mismas condiciones. Y ojo, y dice acá, en todos los ámbitos relevantes. No solamente en la política, también en lo social, en lo cultural, en lo económico y sobre todo en la toma de decisiones. Esto es fundamental y que esto a partir del 2014 se establece no solamente en la norma constitucional federal, sino también ya se permeó en todas las entidades federativas. Esto, 2014, ha sido una gran lucha que siguieron las mujeres a través de los años. Y uno se podría imaginar, ok, ya acabamos, ya logramos la paridad y entonces ya todo volvió en orden, todos felices y contentos. Pues no. ¿Por qué? Porque se siguen habiendo entidades, siguen habiendo elementos, siguen habiendo circunstancias en donde a las mujeres aún todavía no se les permite de manera efectiva llegar o postular sus candidaturas, no se les permite afrontar sus cargos públicos para los cuales fueron electos con toda amplitud, o se les sigue poniendo obstáculos para poder desempeñar su cargo en igual de condiciones como lo hace un hombre. Es una lucha que digo, insisto, empezó en 1910, 1911 en nuestro país, que quizás el 2014 también ha sido un parteaguas porque ya, por lo menos en ley, todas las mujeres y los hombres deben participar en las mismas condiciones. La realidad es que siguen habiendo obstáculos, siguen habiendo circunstancias que no permiten que las mujeres participen de manera efectiva en las mujeres. Bueno, a raíz de esta reforma del 2014, en el 2015 hubo una elección federal, y nada más, en manera general, fíjense, de 500 curules en el Congreso, en la Cámara de Diputados, 212 le pertenecieron a las mujeres, es decir, 42% de todo el total de la Cámara Baja, en tanto que el 58% le pertenecía a los hombres. Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué si en el 50% en el registro de candidatos le tocan las mujeres, no el 50% le toca ya en la integración de las Cámaras? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La obligación de los partidos políticos es postular candidatas y candidatos en paridad de género, pero ello no garantiza de ningún modo que el 50% de las mujeres ganen y el 50% de los hombres también. Entonces, ya en la elección, evidentemente, los partidos políticos van a postular candidatas en igual de condiciones, pero al enfrentarse ya en la elección constitucional, los resultados lo deciden los ciudadanos. Por eso es que en esta gráfica podemos evidenciar que ya en la integración no fueron de manera paritaria. Pero bueno, fue un avance, un avance importantísimo, porque si nosotros tenemos historia, antes del 2014, las integraciones de los congresos locales y federales pues no estaban ni siquiera de esta manera. Bien. ¿Qué sucedió en el 2015 después de esta elección? Los partidos políticos dijeron, bueno, ok, en el caso de los diputados, todo en orden, ponemos paridad de género el 50 y 50. ¿Qué sucede en el orden municipal? Yo también, si tengo una planilla de 10, bueno, pues voy a postular 5 hombres y 5 mujeres, pero los partidos políticos empezaron a postular en todas sus candidaturas como titular o a la presidencia municipal a hombres, aunque después con las sindicaturas o las regidorías ahí empalmaban el 50%. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación saca una jurisprudencia y dice no, también la paridad de género se tiene que actualizar en el ámbito municipal de su vertiente horizontal. ¿Qué significa ello? En el caso de Quintana Roo, bueno, tenemos 11, pero supongamos que un estado tuviera 10 municipios. La obligación conforme a esta jurisprudencia es que de esos 10 municipios, el partido político postule 5 hombres a la presidencia municipal y 5 mujeres a la presidencia municipal. Esa es la paridad de género en su dimensión transversal en el caso de los municipios. Si es un estado que cuenta con, no sé, 100 municipios, entonces la obligación del partido político es postular 50 mujeres a la presidencia municipal y 50 hombres a la presidencia municipal también. Bien, derivado de esta jurisprudencia, ¿qué pasó aquí en nuestro estado cuando se aplicó por primera vez la paridad de género en una elección? Aquí, fíjense, esta es una gráfica de todos los municipios del estado y estas son nada más cuántas presidencias, candidaturas a las presidencias municipales se dieron en este proceso electoral. Desafortunadamente, en Benito Juárez, todos los partidos políticos postularon candidatos hombres. Es decir, sabíamos perfectamente que Benito Juárez en el 2016 lo iba a presidir un hombre. Pero en el caso de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Otompe Blanco, habían seis candidaturas. Tres eran hombres y tres eran mujeres. En el caso de Cozumel, habían cinco candidatas a la presidencia municipal y un solo candidato. En total, eran 36 hombres candidatos a la presidencia municipal y 33 mujeres. Y aquí tengo que hacerlo muy claro. Estas diferencias de tres se debió precisamente en Benito Juárez, José María Morelos y Puerto Morelos porque en estos tres municipios se postularon candidatos independientes y en los tres casos los que lograron obtener este registro fueron hombres. Aquí vemos quiénes fueron las candidaturas electas en el proceso electoral de 2016 y de 11 municipios logramos la paridad de género. Digamos, como diríamos en el juego, en la primera tirada logramos la paridad de género. Dirán, no, pero aquí no hay paridad perfecta. Bueno, sí, pero el 11 no lo podemos dividir a la mitad. La propia constitución y la propia jurisprudencia dice que cuando hay un número impar la diferencia debe ser de uno. No importa si es hombre o mujer y con eso se logra la paridad. Y entonces en Quintana Roo, en nuestra primera elección, en nuestra primera aplicación, logramos la paridad de género en el ámbito municipal. Cinco mujeres en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel y Puerto Morelos lograron ser presidentas municipales y seis hombres lo hicieron. En total, en cada ayuntamiento, así fue la integración. Por decir de algún modo, Benito Juárez se integró con nueve hombres y ocho mujeres, obviamente ya contando a la presidencia municipal, a la sindicatura y a las regidurías. Isla Mujeres tuvieron seis hombres y cinco mujeres. Y en el caso de Tumpe Blanco, igual tuvieron nueve hombres y ocho mujeres. Finalmente, como se dan cuenta, en todos los ayuntamientos, logramos la paridad. En algunos casos, más hombres y en algunos casos, más mujeres, como Cozumel, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, así como Puerto Morelos. ¿Qué pasó en el tema de las diputaciones? ¿Cuántas candidaturas hubieron en el proceso electoral 2016 de la actual legislatura, de la decima quinta legislatura? Estos números representan los distritos electorales. Igual en el distrito nueve, que le pertenece al municipio de Benito Juárez, habían seis candidaturas, todas hombres. Sabíamos perfectamente, al igual que el distrito catorce, que iba a ser un diputado de ese distrito. En otros lugares, como el distrito diez, el distrito cinco, el distrito dos, el distrito tres y el distrito quince, habían más candidaturas mujeres que hombres. Evidentemente, aquí, si se fijan, eran 47 hombres y 49 mujeres. Finalmente, había más mujeres candidatas que hombres. ¿Cómo quedó ya la integración? Perdón, este es el tema de los partidos políticos. Esto es fundamental, porque aquí nosotros vemos si los partidos políticos realmente cumplieron con su obligación de postular candidatas y candidatos en paridad de género. Y nos damos cuenta que sí, todos los partidos políticos solo hay una diferencia de uno entre hombres y mujeres. El PT, Movimiento Ciudadano y Morena postularon más mujeres que hombres. El Encuentro Social y la coalición formada por el PAN y el PRD más hombres que mujeres. La coalición que integró el PRI, Verde y Nueva Alianza fue una coalición parcial, es decir, en algunos lugares fueron en coalición y en otros tantos fueron de manera solos, pero todos finalmente cumplieron con la paridad de género. Aquí en el tema de las candidaturas por la vía de la representación proporcional, aquí vemos un claro ejemplo, todos los partidos políticos, todos, fueron en paridad. Registraron cinco hombres y cinco mujeres, nada más ahí el PRD que decidió nada más registrar cuatro candidaturas, pero dos fueron mujeres y dos fueron hombres. Se cumplió a cabalidad la paridad de género en la postulación de candidaturas. Los resultados nos dicen que en el tema de mayoría relativa, ocho mujeres fueron electas de manera directa por la ciudadanía y solamente siete hombres. Esto no está garantizado en la Constitución, sin embargo, nosotros en Quintana Roo, en nuestra primera elección, le dimos al clavo. Paridad de género, ocho mujeres y siete hombres. Esto es en la vía de mayoría relativa, que son los, bueno, los que fueron electos, algunos ya diputados con licencia, otros todavía en funciones. ¿Qué pasó en la representación proporcional? Aquí sí, ya en la repartición por escaños, dependiendo del voto efectivo de cada partido político, únicamente tuvimos la oportunidad de tres mujeres y siete hombres. Lo que hace un total finalmente de la integración de los resultados que tuvimos en el proceso electoral del 2016 fue que elegimos once diputadas entre mayoría relativa y representación proporcional, elegimos cinco presidentas municipales, seis síndicas y 57 regidoras. Con los hombres, obviamente sabemos, fueron cinco candidatos, los cinco hombres, evidentemente sabíamos desde el inicio que quien nos iba a gobernar era un hombre, un gobernador, 14 diputados, seis presidentes municipales, seis, cinco síndicos y 60 regidores. Si hacemos un global de estos números, nos podemos ver que existió 79 mujeres y 86 hombres de un total de 165 cargos electos, lo que representó un 48% de mujeres y un 52% de hombres. Y aquí vemos nosotros la enorme expectativa que teníamos los quintanarruenses de poner en práctica la paridad de género. Y con esto se demuestra, insisto, que en Quintana Roo también sabemos votar por las mujeres y no nada más es votar por votar, sino votar por aquellas mujeres capaces de gobernar un estado en cualquier ámbito que en estas sede. ¿Qué pasó en el proceso electoral 2017-2018, que es el que acabamos de tener? ¿Verdad? Que todos sabemos, elegimos a un presidente de la República, a senadores y a diputados. En el caso del presidente, finalmente, solo eran puros hombres, entonces ya sabíamos que un hombre era el que nos iba a gobernar. en el caso de las senadoras fueron electas 63 mujeres y 65 hombres, esto es, un 49% de mujeres hoy están en el Senado de la República. Nos falta muy poco, muy poco para llegar a esa paridad de género tan anhelada por las mujeres y evidentemente por algunos hombres. Hubieron 46 senadoras electas por el principio de mayoría relativa de 64 posibles y 17 senadoras de representación proporcional por el tema de, igual de la paridad de 32. ¿Qué pasó en el tema de los diputados a nivel federal? Lo mismo, tenemos 241 mujeres hoy día ocupando un curul, un escaño en la Cámara de Baja del Congreso de la Unión y tenemos 259 hombres que representan 52 y un 48% de equidad de género en los Congresos de la Unión. Fueron 141 diputadas electas por el principio de mayoría relativa y 100 diputadas electas por el principio de representación. Vamos avanzando, vamos con pasos agigantados y claro que esta es una lucha que le ha llevado a las mujeres mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasó en el ámbito local? En el ámbito local nada más tuvimos elección de ayuntamientos para este proceso electoral. En las candidaturas, a la presidencia municipal, aquí también tenemos un poco reflejo de cómo registraron los partidos políticos mujeres y hombres. En el caso de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos registraron más mujeres que hombres. Es decir, habían más candidatas que candidatos. En el caso de Isla Mujeres y en el caso de Tombe Blanco así como Bacalar, habían más hombres que mujeres. Pero esto, ojo, el hecho de tener más candidatas que candidatos o más candidatos que candidatas no representa ni garantiza que vaya a ser una mujer. Y un claro ejemplo lo tenemos en Lázaro Cárdenas. De cinco candidatos, cuatro eran mujeres y uno era hombre. ¿Quién creen que ganó? el hombre. Y esto porque así lo decidió la ciudadanía. En lugares como Solidaridad, Solidaridad, Tulum, habían paridad en cuanto al registro de candidaturas, dos mujeres y dos hombres. ¿Quiénes lograron obtener finalmente el triunfo en estas elecciones? Aquí ya vemos un desajuste. Dirían por allá, dimos un pasito atrás. ¿Por qué? Porque en el 2016 fueron cinco mujeres las que lograron llegar a ser presidentas municipales y esta vez nada más cuatro. ¿Ok? En José María Morelos, que tengo que decirlo, es la primera mujer en ese municipio que logra la presidencia municipal. En Solidaridad, repite, una mujer como presidenta municipal. En Puerto Morelos, esta candidata, hoy presidente electa, también llega por la vía de la reelección, también es otra figura, algún día si me invitan venir a platicar, pero por la vía de la reelección llega la hoy presidenta municipal de Puerto Morelos y en Benito Juárez también se obtiene la presidencia municipal. Sin embargo, hay más hombres en las presidencias, siete. ¿Por qué? Porque así lo decidió la ciudadanía. En cuanto al total, podemos decir cómo están hoy día integrados, porque ya tomaron posesión los ayuntamientos electos, vemos de la misma manera, salvo el municipio de Otompe Blanco, todos los demás cumplen a cabalidad la paridad de género. Hay una diferencia de uno, dado que todos los ayuntamientos están conformados de manera impar. Entonces, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carriopuerto y Bacalar, hay más mujeres que hombres. Incluso, si nos damos cuenta en Lázaro Cárdenas, hay siete mujeres y solo cuatro hombres, hay una diferencia de tres. Esto se dio por lo siguiente, les explicaba hace un rato, que habían cuatro candidatas mujeres, no ganó ninguna desafortunadamente, pero por la vía de la representación proporcional, le tocó una a partidos políticos diferentes y como la primera era mujer, las tres regidoras que entraron por representación proporcional fueron mujeres. Esto hace la diferencia. Algo similar en Otompe Blanco, que si bien ganó un hombre, también solamente en Otompe Blanco teníamos una sola candidata, que si bien le tocó una regiduría, pero a los demás candidatos, a presidentes municipales, también les tocó, por eso esa diferencia. Fuera de ahí, en la gran mayoría de los ayuntamientos, la paridad se sigue conservando en la integración del órgano como tal. Y finalmente, fíjense, por primera vez en nuestro Estado se logra que en los cargos al menos municipales existan más mujeres que hombres. Hoy día tenemos un 52% de mujeres ocupando un cargo de elección popular en los ayuntamientos y un 48% de hombres. Es decir, si bien nada más hay cuatro presidentes municipales, a diferencia de siete hombres, hay siete síndicas, cuatro síndicos, 61 regidoras y 56 regidores. Hoy día, a cuatro años de que nuestro país se estableciera la paridad de género, ya estamos logrando y dando pasos agigantados. Es decir, la importancia, la necesidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones del Estado, en la vida política, en la vida... Y concluyo esta presentación señalando que lo que se busca finalmente en la paridad de género es que realmente exista igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Hoy día también quiero decirles que en el padrón electoral, en las listas nominales, hay más del 51, 52% de mujeres inscritas. Las mujeres representan a un poquito más del 50% de los ciudadanos inscritos, no solamente a nivel nacional, sino también en nuestro Estado. ¿Qué implica? Que las mujeres deben participar en la toma de decisiones y que la democracia es eso. Tomar en cuenta todas, todas, todas las voluntades de los ciudadanos y lograr que los órganos de gobierno que en la administración pública, que incluso en la iniciativa privada y en cualquier parte, incluso en nuestra propia familia, exista igual de condiciones entre hombres y mujeres. Hoy, a 65 años del voto femenino, como ustedes lo pueden dar cuenta, quizás en nuestro Estado estamos bien, pero en otras entidades federativas como Chiapas, nuestros hermanos chiapanecos, están viviendo las mujeres o sufriendo todavía los embates de la paridad de género. Todavía en Chiapas se les ponen obstáculos y más obstáculos y más obstáculos para que las mujeres puedan participar de manera efectiva en cargos de elección popular. Es una lucha que lo dije hace un rato, empezaron las mujeres y que hoy día muchos hombres estamos sumados a esta causa porque convencidos estamos de que la mujer no solamente es necesaria su participación en la toma de decisiones, sino también es fundamental. Veo muchas niñas acá que seguramente algún día van a ser jefas de su salón, de su colonia, de su municipio, de su Estado y por qué no de su país. Enhorabuena y muchas gracias a la diputada por el Congreso del Estado, diputada Eugenia, gracias por la invitación, diputados, diputadas, amigos, gracias sobre este tema. Importante, que todos los hombres y las mujeres participemos en la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Invitamos a la licenciada Aidaíces González Gómez, al maestro Marco Antonio Toeguán y a los diputados integrantes de la honorable decimoquinta legislatura, nos acompañen para hacer entrega de un reconocimiento al consejero electoral Jorge Potpech por su participación como ponente de esta magnífica conferencia. Gracias. 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 Es así, como damos por finalizada esta importante conferencia en el marco del 65º aniversario del voto de la mujer. Agradecemos a todos su presencia, que tengan buenos días. ¡Gracias! 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 Gracias.